Tienes que matar el weón Si, estoy ahí El weón que aún así teniendo lag hace esa weón Soy yo ¿Dónde está el culiao? Está arriba No, está como arriba de una caja Pinta la puerta En la origen Cuando os cae otra arma, cuando os cae otra arma Dispara otra vez la puerta Dispara así la puerta, pasan los... Se tiró, se tiró, dale Dale weón, dale Buena Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Gracias!